¿Para qué quieres que diga que eres tú mi gran amor? Si sabes bien, tú sabes bien que no Fuiste tú quien me dejó, fuiste tú pero no lloré ni te imploré Es más, ya te olvidé Aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, solo lastimadas Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí No hay la vida, no hay miedo Y vienes a decir que quieres volver yo Fuiste tú quien me dejó, fuiste tú Pero no lloré, ni te imploré Es más, ya te olvidé Aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, pena me das Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí Aléjate 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 Aléjate